Siempre dijimos políticas, objetivos, cronología de lo que es urgente y de lo que es menos urgente y compromiso de sacar adelante la política antes que nada. Es verdad que Unidas Podemos no quiso y no entendió que ese era el inicio de cómo teníamos que ir avanzando juntos y nosotros ahora después de una investidura fallida, nuestro secretario general y presidente en funciones no fue investido porque Unidas Podemos no aceptó la propuesta de gobierno de coalición que nosotros le presentamos en el mes de julio. Así que ahora lo que pretendemos es tener un programa político de envergadura suficiente para la estabilidad y la gobernabilidad de España. Nos interesa obviamente la investidura de nuestro presidente, la formación de gobierno, pero igualmente nos interesa la gobernabilidad de verdad, el día a día de sacar adelante las leyes, los objetivos políticos, los planes políticos, los presupuestos generales. Y como eso es verdaderamente lo que nos va a permitir tener cuatro años de estabilidad y cuatro años de garantía de que podemos presentarnos delante de los problemas que la gente tiene, volveremos a presentar un programa que ya no solamente será el programa electoral del Partido Socialista, que estará mejorado con una parte importante del programa de Unidas Podemos y que también estará muy mejorado por todas las reuniones que estamos haciendo directamente con los colectivos que representan la diversidad de nuestro país. ¡Gracias!